empecé con la cocina ya tengo un ratito limpiando ven así ordené por ahí todo mí como un poco de la despensa por ahí la tengo y como ven les escribí los nombres ahí miren esa servilleta qué bonita será compré a una amiga a rosaura saludos para ella si nos mira un día por ahí ven aquí abajo acomode todo esto en la parte de abajo también puse esa y esas veladoras que compré el otro día fue cuando me di cuenta que estaban las cosas en especial y miren nada más aquí estoy guardando trastes que por el momento no necesito los voy a sacar para después que venga la calor y empecé a trabajar yo entonces ahí tengo esto acomode por ahí me despensita y vean ya me compré unas plantitas bien bonitas para plantar y pues aquí miren ya más o menos yo di una limpiadita de mis cazuelas aquí puse mis cazuelas de royal prestige unas de esas ahí están y ahí como de un poco las tapaderas muy bonito y pues ese ruido que se escucha y exceso de la de la campana que no sirve necesito un electricista para que me arregle después entonces de mi estufa ahí está limpiecita viene ahí adentro solamente dejé el comal y eso ese tope de la tabla y entonces pues por aquí ando limpiando como ven nada es que no les enseño todo porque se va a hacer largo el vídeo pero miren hay pues esas tacitas y aquí ya tengo mis pijolitos cosiendo van a quedar bien y pues aquí en el trastero abajo del trastero digo acomode todo eso todo lo que es para limpieza y ahora miren aquí tengo la máquina los trastes esto si lo limpie anoche avance un poquito pues ahí tengo cazuelitos y así y esté aquí apenas me falta limpiar esto y organizar que voy a poner ahí este cajón de las pastillas también las tengo que organizar tengo que limpiar porque era como está todo feo este este sí ya lo tengo organizadito ven está muy bien este es un mugrero que necesito ver que si sirve que no esto lo guardaba porque limpiaba mis espejos antes con el papel periódico y entonces este este cajón ya lo tengo aquí organizadito muy bien bien por mí ya descansé este aquí voy a poner este toallitas de dobladitas cuando necesite y aquí también están las servilletitas todo eso y las tengo y me falta que limpiar este cajón todavía pero pues ahí vamos poco a poco no la voy a dejar ahí nada más que las deje para mostrarles y pues más al rato voy a ir a atraer a los niños porque estaban acá mi hija ella los va a llevar a la vacuna que les toca hoy que venimos a comprar nuestra cena en los chinos nuestra comida que venimos a comprar aquí me gustaría tener en casa pero pues no se puede y aquí frente está un pues aquí está ya lo que pedimos ahí no puedo el arroz el arroz blanco hasta se rompió arroz blanco y chicken broccoli a mí me encanta el broccoli ahorita nos vamos a servir allí y la salsita esa y por aquí miren está hirviendo ya va a hirviendo en el agua para el café que subiste mucha agua y la pesa está aquí el 17 y se subió un poquito pero voy a ver ya y aquí está ya está listo mira está todo lo que van los frijolitos hervidos están buenísimos quedaron se miran mira bien bonitos su presentación de los frijoles bien bonita y bien buenos ya están los frijolitos hervidos están picosos madre y y eso que ve como los niños este quemaron quien sabe quien fue los chamacos pues pero ya están los frijolitos hervidos vamos a servir el plato si o se va a servir a ver quieres una de las otras cucharas y como no están Ulises ni Ashley pues miren hija se perdieron hijos y ay así está bien y pues listo y a cenar y provechito provechito vamos a comer esta exquisita cena yo ya yo no quiero pollo quiero puro brócoli si no 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 me gusta esa cosa bueno pues provecho nos vemos tal vez mañana que vayamos a recoger los niños porque si se pusieron su vacuna la segunda vacuna nos llevó Alejandro y su amigo nos llevó porque yo no pude ir pero pues ya vamos a comer provechito es como le antojé a José mi platito miren con frijolitos le puse frijolitos recién herviditos ya échale más caldito frijolitos recién herviditos se me antojó ponerle allí sobre el arroz si quedó bien bien delicioso ahora sí provechito y vamos a ir a comer y Titi tú tienes tu comida allá ¿se escucharon esto? mucho ruido es que vamos a Rolida vamos en el camino pero no para allá a Rolida o a Rolida vamos a ir ¿a dónde vamos a hacer? ¿qué más pasa ahorita? porque se les entrepende a Nackeao vamos a Nackeao vamos a una este y miren cómo se partió el vidrio oh my god ya que sí vamos a ir desde cuando que no necesitamos que no se puede se puede comprar ahorita nos vemos en la segunda segunda que se diga corte vamos en la carretera nos vemos allá si puedo grabar si no pues en la casa es nuestro miren hermosas aquí estamos ahora en Lowe's a la última ya ni siquiera pude grabar allá adentro porque como había mucha gente pero allá nos vemos en casita les voy a mostrar las compritas ok unas pocas que hice pero ya les muestro mientras a ver que nos llega José de Lowe's ahorita dijo que iba rápido pues aquí estoy otra vez otra vez con ustedes para mostrarles las cositas que compramos ayer José fue a la Lowe's y se compró esta cuchara entonces este eso fue lo que la fue a agarrar después si pasamos a la segunda pero no les grabé porque había muchísima gente como vieron fue domingo y esos días están llenas hasta las tiendas de comida las tiendas nuevas también y entonces pues estas son mis compritas que yo hice con menos de 40 dólares miren chicas este canasto yo lo he visto como para los juguetes de los niños pero está bien grueso y y está fuerte me costó 3.99 a ver para qué lo utilizo yo para que unas cosas ahí no se me empolven y si tú eres de las que te gusta ir a la a la a las segundas a buscar cosas este que estén económicas y en buen estado buenas condiciones pues hay que comprar esto y las invito a las que si les gusta que vayan a a buscar estas cosas a veces uno encuentra tesoritos hay hay muchas personas que no les gusta pero si tú eres como yo que si te gusta las cosas de segunda mano y nada mal las lavamos y todo eso y listo los podemos usar miren este me costó 2 dólares pues para guardar arroz o lo que sea este esta tablita también me la encontré ahí y como les digo está en buenas condiciones solamente me costó 2 dólares en igual esta miren esta enchinadora la calé primero para si servía porque estaba bien barata 3.99 para hacerme un día risitos en el pelo la risita de oro verdad entonces también encontré esta miren esta está bien bonita y está ya lavadita ya están desinfectados este me costó 2 dólares está bien bonita para una decoración también para el baño miren este para poner los cepillos igual costó como 1.99 casi 2 dólares pues ay me siento quebró y estas miren que bonitas estas canastitas este costó 1.99 está bien bonito en buen en buenas condiciones y pues me gustó para el baño también agarré esta otra canastita miren que preciosa la textura que tiene está lindo lindo muy bonito este canastito costó a 2.99 está bien bonito ya nada más le pongo aquí algo para que se mire más hermoso y está súper bonito igual este está bien bonito aunque es de navidad pero vean está súper bonito y en buen estado ven buenas condiciones o como sea súper práctico va a ser para lo puedo pintar no le hace que no sea para navidad pero lo voy a dejar un año así porque está bien bonito este costó 2.99 y en esta esta lamparita miren esta lámpara también costó 1.99 y nada más hay que poner sus pilas pero si están buenos y agarré este miren este ya lo tengo lavadito y ya casi se seca por eso tengo esto porque lo tenía colgado para que se secara esta está bien bonita costó como 2 dólares y ven aquí se ponen los aretitos los collares un poquito pinturas los lápices etcétera para te saca de apuros esta bolsita para cuando viaje o algo llevar solamente lo básico está bien bonita ven y ya está limpiecita desinfectada súper para para ponerla a ver si si sirve y ven este está súper súper bonito este solamente por esto y esta de aquí la dejaron pero está súper pesada y está bien bonita me encantó este si costó 6.99 y su precio normal era de de 34.99 está bien bonita a mi me gustó porque la quiero para decoración ya muy pronto ustedes lo van a ver donde la voy a a a colocar no les cuento los planes porque ya ven que a veces uno pone y Dios dispone a veces uno dice para esto lo quiero y si digo y no se me hace mejor me espero pero ya ustedes van a hacer testigos para qué quería esta preciosura que voy a decorar con ella ya lo verán síganme viendo para que se den cuenta y van a decir ay ya sé para qué quería doña gloria esto y está miren bien bonita está limpia hermosa y pienso dejarlo bien bello y esto esto no los he lavado porque pues no se presta el tiempo está muy feo no hay solecito todavía hace frío entonces este costó dos dólares y está bien bonito nada más hay que lavarlo y listo este yo lo voy a dejar para mí para la ropa sucia y le falta una asa pero no importa así lo vamos a dejar solo para poner la ropa sucia o cuando voy a la lavandería y este miren este también chicas este está más mejor que el otro este está en más buen estado ven dos dólares costó y es de arcoiris está bien bonito lo voy a lavar y ya después se lo voy a dar a las nietecitas para su cuarto porque es más de niña entonces vean por dentro está bien bonito mientras los lavo y ya después después vamos a ver bueno esas son mis compritas por menos de cuarenta dólares espero y te haya gustado este videíto si te gusta ve a tus tiendas locales de segunda mano a veces uno encuentra ahí tesoros digo yo pues nos vemos bye y suscríbete si aún no estás y te invito a que nos sigas viendo se parte de nuestra familia nos vemos en otro video hasta despuesito bendiciones